Música Se acabaron los rincueros, la cumplea no aguantó Ya todo se ha terminado, ya todo esto se acabó Antes se bailaba en rumba, fue Colombia y Venezuela Hoy todo se ha terminado, yo sin saber cuándo Pero como buen gobierno, que yo le voy a recordar Como nuestra rumbita, no hay nada para gozar Por la rumba no se juega, ni se puede titubear no comer Rumba cobala, la brota para bailar Pobrecita la mujer, huele, 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 huele Rumba cobala, la brota para bailar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!